Me voy con la marea, con la tristeza Como una volumina que el viento lleva Me voy por un amor que no pudo ser Como una estrella más de la noche ser Adiós tristeza, esa Poco a poco, paso a paso se va Tristeza, bota de pacharco a charco por la hereda Haciendo de su pena un poco de miel Adiós tristeza, esa Adiós, me llevo la vida, te dejo mi niñez Y todos los años que yo te regalé Adiós, me llevo la luna y mis sueños junto a ti Ya no necesitas de mí Me voy con la marea, con la tristeza Como una volumina que el viento lleva Me voy por un amor que no pudo ser Como una estrella más de la noche ser Adiós tristeza, esa Poco a poco, paso a paso se va Tristeza, bota de pacharco a charco por la hereda Haciendo de su pena un poco de miel Adiós tristeza, esa Adiós, me llevo tus besos, te dejo el corazón Prefiero soñarte de lejos, mi amor Adiós, me llevo el sabor de este amor Que nunca fue, no quiero quererte Adiós Poco a poco, paso a paso se va tristeza Adiós tristeza, bota de pacharco a charco por la hereda Haciendo de su pena un poco de miel Collares con la lluvia de amanecer Adiós tristeza, esa Poco a poco, paso a paso se va tristeza Gota de pacharco a charco por la hereda Haciendo de su pena un poco de miel Collares con la lluvia de amanecer Adiós tristeza, esa Poco a poco, paso a paso se va tristeza Gota de pacharco a charco por la hereda Haciendo de su pena un poco de miel Collares con la lluvia de amanecer Adiós tristeza, esa Poco a poco, paso a paso se va tristeza Adiós tristeza, esa Adiós tristeza, esa Poco a poco, paso a paso se va tristeza